hola por aquí con una nueva receta de un delicioso arroz a la poblana que queda súper rico y con pocos ingredientes así que espero que me acompañen hasta el final del vídeo a preparar esta deliciosa receta los ingredientes los voy a ir diciendo en el vídeo sólo que vamos a necesitar por aquí tengo cebolla elote chile poblano sal agua mantequilla crema y el ingrediente principal que es el arroz así que vamos a empezar a preparar esta deliciosa receta comencemos vamos a llamar a hacer los chiles para que le dé un más rico sabor al arroz vamos a dejar ahí que se que se hacen muy bien y regresar vamos a darle vuelta y lo vamos a dejar hasta que estén bien 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 asaditos que estén bien negritos bien quemaditos y vamos a dejar bueno ya que estén vamos a reservarlos y lo vamos a poner aquí en una bolsita este tú ya le falta poquito para que se suden y sea más fácil de quitar la tecapita ok vamos a esperar un poquito más a que esté este no le falta mucho vamos a dejar aquí en la bolsita para que se suden muy bien y vamos a hacer lo demás bueno por aquí vamos a limpiar los chiles y lo voy a limpiar aquí con una servilletita pues están calentitos y así de esta manera pues se les quita más fácil y lo mismo vamos a hacer con el otro chile y lo mismo vamos a hacer con el otro y lo mismo vamos a hacer con el otro huele muy rico este chile bueno y pues más o menos así tiene que quedar ok está caliente, está caliente ¿sí? sale el humito todavía y ya está listo y ya está listo ahora los vamos a reservar listos bueno por aquí en una cacerola voy a poner poquito aceite de oliva y vamos a agregar el arroz y lo vamos a dorar poquito y le vamos a hacer listo y le vamos a dar tiempo a que se dure un poquito ahí le vamos a dar tiempo a que se dure un poquito y en la cacerola vamos a agregar el agua y a limpiar los chiles que no nos va a ser el chile entero la otra mitad la voy a reservar para después vamos a agregar aquí la cebolla y un ojito que se me había olvidado vamos a agregar también la crema y vamos a agregar también sal al gusto y lo vamos a llevar a moler y por este lado por aquí voy a partir el chile y lo vamos a partir en tuliana así muy delgadito listo ahora vamos a hacer lo siguiente bueno por aquí ya casi está el arroz voy a agregar el chile que se sufría un poquito bueno también ahora voy a agregar el elote bueno ahora aquí ya es momento de agregar la mezcla que molimos en la licuadora vamos a probar de sal vamos a probarlo vamos a probarlo delicioso ahora voy a tapar y lo voy a dejar aproximadamente entre 25 minutos más o menos y regresamos y regresamos lo que hago yo que voy a dejarlo lo tapó muy bien es un poquito al fuego ya que empiece a hervir le voy a bajar a lo más bajito que tengamos por ejemplo yo lo tengo en el 4 ya que empiece a hervir lo voy a poner en el 2 ok vamos a dejar que hierva y después vamos a bajar bueno y por aquí ya está el arroz ahora es momento de servirlo bueno pues aquí ya serví el platillo yo ahorita lo voy a acompañar con unas costillitas de puerco en salsa roja que ahí ya tengo el canal que por ahí ya está la receta con unos frijolitos de la olla y miren que delicia bueno pues espero que les haya gustado este video esta receta la verdad que queda muy rico este arroz espero que les guste lo preparen me comenten le den like si es primera vez que me ves te invito a suscribirte para más ricas recetas y también te invito a mi página de facebook maribel cocina con amor así que nos vemos en la próxima con más ricas recetas y gracias por estar aquí gracias a todas las personas que están llegando aquí al canal así que muchas bendiciones para todos